Robert Fisher declaró, las decisiones son fáciles cuando sólo hay una alternativa. Si introducimos una abeja en el interior de un tarro de cristal y lo dejamos abierto sin tapa en la parte superior, se morirá en su interior a menos que decidamos sacarla. Con toda su inteligencia para fabricar una colmena, nunca ve la posibilidad superior de escapar del recinto de cristal. Persiste tratando de encontrar alguna forma de escape a través del vidrio y su insistencia es irse al fondo. Busca una salida donde no hay ninguna alternativa y finalmente se destruye a sí misma golpeándose una y otra vez contra las paredes de cristal. Lo primero que cada persona debería buscar al recibir un nuevo día es el propósito que le da sentido a su vida. La inercia, la rutina, la cotidianidad del día a día desenfocan el sentido de la vida. Fuimos creados para que nuestra vida tenga sentido en todo lo que hacemos. Si queremos que la vida tenga sentido, no podemos vivir una vida sin sentido. Cuando comprendemos por qué estamos aquí, cuando entendemos que no somos una casualidad ni un accidente, entonces estamos en disposición de comprender que existe una salida a todas las situaciones que se presentan en la vida porque nuestro creador tiene un plan, un proyecto definido con nuestra vida y no permitirá que nada ni nadie lo impida, sino solo tú, haciendo uso de tu libre albedrío. Sentir que hemos fracasado y golpearnos una y otra vez contra el cristal de nuestras vanas metas es tan inútil como irnos al fondo de nuestras expectativas y dejarnos morir en nuestras frustraciones y nuestro desánimo. La salida está en lo superior. Cuando decidimos ascender a lo más alto, allí siempre estará la salida y solo podrás descubrirlo en el momento que lo intentes. Rick Warren escribió Sin Dios la vida no tiene propósito y sin un propósito la vida no tiene sentido. La tragedia de la vida no consiste en morir, sino morir sin haberle dado sentido a la vida. Recuerda que hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.